¡Puedes salir de esto! ¡Podemos salir de Ultramedia! ¡Puedes salir de Ultramedia! ¡Puedes ir al sur! ¡Puedes ir a la ciudad y el lado, suyo! ¡No provocaste que le doy! ¡Dejaste ganar las tuyas prises! ¡Eres un ninguno de los que se coñan, la gente nunca pierde! ¡Es preferible la injusticia, al desorden! ¡Decía y ahora voy a la marcha en un corte! ¡Con tu patrulla y quieta los vecinos! ¡Basa el jabón a la calle que le fueron tus amigos! ¡Esto es la mil antes de que te hubieses! ¡No dices las cuentas de mi abresen! Porque estás en tu tragedia Vivirás en ULTRAGEBIA Hasta giro de ULTRAGEBIA Y te montas de asco Cuentando con tus enemigos su bandera Busca más al gato de su casa de tu gente Se ha cambiado y volviendo tu destino y tu suerte Te piensan por ti para que no nos desestadas De tu pueblo rosa, la toma la marada De tu vida son dudas, no hay lo que me diste Encima te metes, quebrarte y te vigile Me extraño a la silla, aunque te dejes y no pienses No te dejes bajar, que te rodees Porque estás en ULTRAGEBIA Vivirás en ULTRAGEBIA A la vida en ULTRAGEBIA Verde a ULTRAGEBIA Y te asco Cuentando con tus enemigos su bandera A la vida en ULTRAGEBIA A la vida en ULTRAGEBIA Seguimos con los de ellos en ULTRAGEBIA Cuentas de los hermanos niños Que progresan Pítate de la cabeza esas costerías Tampoco es algo que me voy a vivir de rodillas A la vida en ULTRAGEBIA A la vida en ULTRAGEBIA A la vida en ULTRAGEBIA Por qué nace en ULTRAGEBIA Vivirás en ULTRAGEBIA A la vida en ULTRAGEBIA Por qué nace en ULTRAGEBIA Vivirás en ULTRAGEBIA Vivirás en ULTRAGEBIA La nace en ULTRAGEBIA Y te voy a dar la vida en ULTRAGEBIA Y te voy a dar la vida en ULTRAGEBIA Formando con tu enemigo su bandera Y te voy a dar la vida en ULTRA Y te voy a dar la vida en ULTRA Credit Vienesalo Vienesalo Con tu enemigo ¡Gracias!